hola gente buen día y bienvenidos a un nuevo blog más del año 2021 chequen se esta forma de arrancar el blog más estoy matada estoy todavía en pijama yo renegando a la compu porque no puedo descargar el editor y miren la señora con el ventilador está en la cama de la abuela ahí el ventilador y la señorita también tranquila hace mucho calor mamá ya voy a almorzar me dice acá como pueden ver una tartita de verduras con queso así que bueno voy a comer porque ya tengo mucha hambre y i y y Bueno y gente, recién arranco este vlog desde acá, desde el centro Es un mundo de gente, así que no sé qué tanto les voy a poder hablar Tuve que salir a buscar regalitos y a ver si encuentro lo que Elio le pidió a Papá Noel Porque no sé si Papá Noel va a encontrar lo que él quiere Así que bueno, voy a ver si consigo eso Estoy viendo que acá hicieron Alem peatonal Porque es un mundo de gente Me voy a poner el barbijo porque hay de verdad mucha, mucha gente Gracias por ver el video No gente, no se puede caminar por ningún lado en las jugueterías menos Porque somos tantas personas que parecemos hormigas Y si te detenés a mirar estás molestando, estás como obstruyendo el paso Ay no, hay muchísima, muchísima gente Todos me miran súper raro como siempre Cada año hay más gente pareciera para las fiestas En la primera juguetería que entré no había lo que Elio quería Lo que le pidió a Papá Noel Así que bueno, vamos por la segunda Ya me recorrí la gran mayoría de jugueterías de Montegrande Y yo no encontré lo que Elio quiere Así que dudo que Papá Noel lo encuentre Que yo no lo encontré Así que bueno, me quedan dos lugares Voy a ir a chusmear Estoy viendo que en este hay una banda de fila Pero bueno, nada, voy a hacer la fila a ver si tengo suerte acá Y si no voy a probar en el otro lugar Después de que ya chusmeé eso Voy a comprar lo que tengo que comprar El regalito de mi abuela El regalito de mis tíos Y estoy chusmeando algo para la parte de arriba Porque abajo me voy a poner una pollerita Pero me falta algo para la parte de arriba Así me está preparado Creo que yo no sé Pero yo no seира Pues no sé Es un regalito de mis tíos De la mitad de our Eso es lo que ya me guardamos Y yo le puedojar Y yo me hago esto Porque libertad Y yoAST Ya estoy volviendo gente, me compré heladito en grido, este de picodulce es mi preferido de agua de grido, me encanta. Y bueno, estoy triste porque no encontré nada de lo que tenía que comprar, no compré absolutamente nada, no encontré el regalo que quería Lío, espero que Papá Noel si lo encuentre y nos fracase como yo, y estoy volviendo caminando porque al haber tanta gente, los colectivos minados, no paraba ninguno, así que estoy volviendo caminando, igual ya está un poco más fresquito, cuando vine, se fue porque me trajo Nico, y me subí al auto y le dije no me vivé de decirle a Milus que quería venir con amigo, pero bueno, ella a las tardes suele ir a la casa del novio, tampoco encontré nada para ponerme de la parte de arriba, los locales desvalijados y toda la gente probándose ropa, no, dije me pondré lo que tengo, o no sé, pero ni ganas de seguir buscando tenía, y no había mucho que me guste, y encima súper caro, ese es otro tema, no, obviamente, pero bueno, a mí honestamente me daba penita gastar dos mil pesos en un top que voy a usar una sola vez, porque me conozco y un top muy festivo, ¿para qué lo voy a usar? ¿Qué día es hoy? 21. Bueno, dale, entonces toca abrir el 21, dale, con cuidado que ya está flojito los... bastante, es complicado de nuevo, es una paraguita un paraguita de nuevo, dice, si no te había tocado paraguitas todavía pero es una golosina ay, bueno, pero en el calendario puede tocar cualquier cosa, demasiadas cosas lindas te tocaron yo estuve viendo los calendarios que compran hechos mirá, una porquería lo que viene adentro, así que no te podés quejar qué rico ese paraguita mirá, le tuve que cortar la parte del paraguas de acá abajo, porque no me entraba es muy largo no me entraba los mismos par, chin, chin hay que tapar acá, porque el otro día Chopa me dijo que le molestaban los... que le daba cosita a ver los agujeritos del calendario ¿qué agujeritos? que se ven todos los agujeritos a la esta ¿no? ¿estos? no, los agujeritos de los tubitos ¿te gustó? sí, tripofobia le da ah, como a mí, por favor, no, tripofobia como la otra vez que vimos el que tenía toda la pata acá en el coche ay, chiquea ahora vamos a ir a sacar a pasear a Luna y a Bianquito, el perrito de Lío que vino a pasar la tarde con nosotros Luna todos estos días está medio baja de ánimos porque empezó así desde que la llevamos a la peluquería, se acuerdan que lo grabé en un blog y le había entrado agua en el oído y le molestaba el oído, estuvo con gotas y demás y desde ahí quedó como muy bajita de ánimos así que lo único que la anima es ir a dar un paseo, así que la vamos a sacar y estábamos viendo qué íbamos a hacer para las fiestas, qué vamos a cocinar así que por fin les voy a traer un video cocinando algo navideño pero lo vamos a hacer recién el jueves, así que faltan unos días para que vean ese blog y bueno, ustedes cuéntenme qué onda, cómo van con estos días festivos cómo se están organizando, dónde van a pasar las fiestas, con quién, qué van a comer me da mucha intriga saber qué van a comer las demás personas así que bueno, voy a terminar de configurar el video y nos vamos de paseo un ratito con los perritos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vianco! ¡Vamos, Vianco! ¡Vamos, Vianco! ¡Qué paseo, mamá! ¡Ay, qué linda, buena, desigüe! ¡Vamos, vená! Le voy a poner... ¿Para qué le pongo lío? Me metí solo cuando se estaba vaciando ¡Ay, claro, mi amor! Bueno, salimos acá afuera antes del paseo les vamos a dar unas golosinas ¡Muestra el lío! Le vamos a compartir a Vianco y esas golosinas siempre le comparten otros perritos Tau y Ayun, que son los perros de Marta Le mandamos un saludo a Marta si es que está viendo este video Ellos siempre les comparten sus golosinas a Luna y Luna le va a compartir a Vianco A Luna le encantan ¡Ay, qué rico, mi bebé! ¡Ay, por favor! ¡Mirá, la dejó! No, no quiso La dejó ahí en el piso Luna es re celosa y como acá anda Vianco A ver, dale a Vianco a ver si la come Vianco, mira Vianco feliz A él sí le gustan Se fue para allá No quiere que nadie lo vea ni que nadie le robe su golosina A ver, ¿viste que le gustan? Gracias Tau, gracias a Ayun por las golosinas Y mi perrita, ¿por qué está tan celosa mi perrita? Si ella es la princesa de la casa Sí Ahí la agarró, pero la va a volver a tirar Ah, no, ahí está ¿Mi perrita? No quiere Vianco sigue Pará Pará que te vamos a poner la correa Despacito Calma, chicha Calma Y Vianco a ver Intenta tranquilidad Sí, calma, chicha Ay, qué lindo que se porta la carita de mami Hola Abuela, decíle Dale, abuela, decíle Que yo estoy lista para el paseo Dale, dale, vamos Vamos a andar en el portón Vamos Vamos Ahora ni bien salimos No le pongo la correa luna La tengo acá Porque ya por el barrio Está acostumbrada a caminar Pero ya cuando vamos Donde hay autos Ahí sí le pongo esta correa Porque me da miedo Que cruce la calle Y la agarre un auto Ay, madre mía, me muero Así que bueno Ay, chocha, le encanta Ahora les voy a mostrar cómo disfruta su paseo Bueno, miren Ahí va Luna Allá adelante va Vianco Y ahí en la esquina Está el salchichita Ahora se los voy a mostrar ¿Por qué tiene tanto miedo? Vení, mi amor Bueno, les quería contar De el salchicha Que acabamos de pasar Que ese siempre está En la esquina de mi casa Lo amo Es súper bonito Pero se nota Que tiene mucho miedo No sé si es de la calle O si es de la gente De la esquina Pero nunca lo entran Tipo, lo tienen afuera Pero se me hace Que en algún momento No sé Fue maltratado O algo porque Tiene mucho, mucho miedo No nos podemos acercar Porque se va para atrás Así como Se nota que está asustado Y me da mucha pena Es un perrito Precioso, divino Y re simpático Pero bueno Nada No lo podría agarrar Porque no sé Si tiene dueños O no Están morfando los mosquitos Gente, no saben Está lleno de mosquitos Sí, lo vi al perrito Quiere ir por el medio De la calle Luna Por acá Luna No, porque ahí tenemos Las zanahorias Naranjas No eran zanahorias ¿No me das? Sube yo Sube yo 都ven Fue todavía Tomade Sube yo Si ER Si Sube yo Si Fin V No I many es Gracias por ver el video. Llega súper agotada. Miren cómo respira agitada. Pero no quiere tomar agüita. Yo le digo que tome agüita y no quiere. ¿Vas a tomar agüita? ¿Vos tomaste bien con agua? Mirá. Estaba niño ese paseo, mi bebé. Estaba niño ese paseo. Igualmente está así de loquita y de negada. Porque está Bianco. Y es súper celosa. Miren, no. No quiere saber nada. ¿Qué, mi amor? Vení. Ah, ya sé por qué no quiere tomar agua. ¿Bianco tomó acá tu agua? Sí. Esa manía también tiene. Si Bianco tomó agua de su vaso, ella no quiere volver a tomar agua de acá. Se la voy a cambiar. Es súper delicada. Esa no tomó Bianco. Miren cómo la huele. Y ahí toma. Ay, no. Esta perra es terrible. Ay, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está comiendo, negro? ¡Gracias! Acá estoy de nuevo en la compu Ahora que ya subí video Lo que tengo que hacer es borrar Todo lo del video que acabo de subir Y pasar todos los clips del video Que tengo que editar para mañana Como vieron Nos pusimos a regar las plantas con mamá Eso hacemos todas pero todas las noches A veces ella, a veces yo Más ella que yo porque yo soy recolgada Pero ella está siempre súper atenta A sus plantitas Porque como hace muchísimo calor durante el día Y obviamente están expuestas al sol Todo el día llega hasta ahora Y están achuradas, pobrecitas Están todas caídas y muertitas Y el agua como que las revive Así que bueno, me preparé acá un juguito de naranja Para tomar Y me hice un sanguchito tostadito Con jamón Y bueno, ni bien termine Me voy a bañar Porque yo también tengo un re calor Hoy me toca lavarme el pelo Porque está hecho un asco Mi pelo, miren Ni movimiento tiene Mi mamá me pidió si podía hacerle unos budines de mandarina Para regalar Es la típica receta que les mostré un montón de veces Pero por las dudas lo vuelvo a dejar Lo primero que hago es batir tres huevos Como ven yo lo hago a mano con el tenedor Y bueno, bato un montón Hasta lograr esa consistencia Que ven que el huevo tiene como una espumita Y recién ahí le agrego el azúcar Seguidamente vuelvo a batir muy muy bien Para que se incorpore bien el huevo con el azúcar Y lo único que queda es agregarle los líquidos El jugo de mandarina La media taza de aceite Y un chorrito a gusto de esencia de vainilla La mezcla queda súper espumosa Y eso hace que después el budín quede re esponjoso y húmedo A mí me encanta Hago esta receta todo el tiempo Y bueno, cuando ya tengo la mezcla así Le agrego el harina Todo de una La cantidad que les puse en los ingredientes Y lo mezclo muy muy bien Siempre haciendo movimientos como en círculo Para no perder el aire que se genera con el batido Y que salga bien bien esponjoso Una vez que la mezcla ya está lista Sin nada de grumos Agarro los moldes Y les pongo un poco de manteca y harina Para que la mezcla no se pegue Y lo lleno hasta la mitad Para que no se desborden Y no queden desprolijos Y lo meto al horno En una temperatura media o baja Para que no se arrebaten Me olvidé de decirles que el horno lo prendo al principio Antes de hacer toda la preparación Para que vaya precalentando Bueno gente Ahora sí Ya estoy Ya me bañé Ya ordené Como verán Me puse el tónico hidratante El que estoy usando ahora De izadora Que lo amo Me encanta como me deja la piel Así que ahora Ya se está absorbiendo En la otra pieza Siempre hace muchísimo muchísimo calor Acá como está el aire Está un poquito más fresquito Me puse un baño de crema Ahora que me lavé el pelo Porque últimamente No me estoy cuidando Mucho el pelo Que digamos O sea Me aplico lo que me aplico normalmente Pero me duermo Casi todos los días Que me lavo el pelo Con el cabello mojado No está nada bueno dormirse con el pelo mojado Y yo soy re consciente de eso Pero termino tan tarde de hacer las cosas Y durante el día no me quiero lavar el pelo Porque yo siento que duermo más fresquita Si me lavo la cabeza a la noche Si me lavo a la tarde Siento que para la noche Ya tengo el cuero cabelludo transpirado Con el calor Amo este contorno de ojos de Neutrogena Ahora me voy a estar aplicando mi serum Que es el de Cronos de Natura Que me aplico siempre Ya me acostumbré a que los productos No toquen mi piel A que el gotero no toque mi piel En este caso Y a no meter las uñas en las cremas Así que estoy muy contenta Antes no me daba cuenta Y lo hacía siempre inconscientemente Y ahora ya estoy re acostumbrada A no hacerlo Y bueno Ahora vino mi tío Vamos a comer unas empanadas caseras El relleno ya estaba hecho Así que zafamos Ahora las vamos a armar Las vamos a meter al horno Y vamos a comer todos juntos Así que bueno Me voy a despedir acá Espero que este video les haya gustado Los quiero un montón Y nos vemos pronto en el próximo video Chao